Segunda de Reyes 4.8 Lo voy a esperar porque es importante que usted me siga en esta palabra Segunda de Reyes 4.8 Hasta el 16 voy a tratar de hacerlo breve Dígame si ya lo tiene Lo tienen ahí en la pantalla Yo estoy leyendo la nueva versión internacional No sé si sea la misma allí Dice, aconteció también que un día Pasaba el liceo por Sunem Y había ahí una mujer importante Importante, dice Pastor Es una mujer Con buenas finanzas Importante Ella no es aquella mujer que necesitaba La comida, la torta, el aceite Ella no tiene la última torta Para comer y morir Esta era una mujer importante She's basically like a new harvest person You basically are blessed Aleluya Es como unos de nueva cosecha Aquí ustedes están bendecidos hermano Somebody say I'm blessed Diga estoy bendecido And we go on with the narration And she persuaded him To eat some food So it was As often as he passed by Talking about the prophet Elijah He would turn in there To eat some food And she said to her husband Look, look now I know that this is a holy man of God Who passes by on a regular basis Please let us make a small upper room On the wall And let us put a bed for him Okay And there a table And a chair And a lamp stand So it will be Whenever he comes to us He can turn in there And have a room And it happened that one day He came there And he turned into the upper room And laid down there And then he said to the Jehazi His servant Call the Shunammite Talking about the woman That was notable The Shunammite woman And when he had called her She stood before him And he said to him Say now to her Look You have been concerned for us With all this care What can I do for you? The prophet is telling her You've been so nice You've done everything good Man, I need to return that favor And bless you What can I do for you? Do you want me to speak On your behalf To the king Or to the commander Of the army? I mean, I've got some connections I can speak to them They They get blessed you Through different channels Whatever you need And she answered I dwell I dwell I dwell Among my own people In other words She's saying I'm good You don't need To open connections I'm good I'm important I'm noble Go ahead I'm good I'm good I'm good Vino ella delante de él Dijo él entonces a Jesse Al criado Dile He aquí tú has estado Solícita por nosotros Con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti Al rey o al general del ejército? Y ella respondió Yo habito en medio de mi pueblo En otras palabras Yo estoy bien No necesito nada Estoy bien Verso 14 Y dijo el profeta ¿Qué pues haremos por ella? Hablando No necesita ningún favor de nosotros Nuestras conexiones Ella no necesita que hagamos nada por ella Y Jihazi Y Jihazi le respondió He aquí Ella no tiene hijo Y su marido es viejo Dijo entonces Llámanla Y cuando él le llamó Ella estuvo en la puerta Y luego dijo A partir de esta vez Aquí está el profeta Hablando una palabra profética Sobre esa mujer A partir de esta vez A partir de esta vez A partir de esta vez Ella se paró Ella se paró a la puerta Y él le dijo El profeta Le dijo El año que viene Digan El año que viene Hablando 12 meses Por ese tiempo Abrazarás un hijo Normalmente Una mujer diría Qué maravilloso Tomo esa palabra A no ser que usted Ya tenga seis hijos Diría Ay padre No 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 me bendiga tanto Ella no tiene hijos No tiene Su respuesta Debía haber sido Sí En un año Voy a tener un hijo Pero ella respondió Pero ella respondió Esto No Y ella dijo No Señor mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva No me hagas burla No me hagas burla Ya he pasado Por todo esto Ya descansé De todo esto No me lo traigas Nuevamente Te lo voy a aplicar De diferentes formas Señor Tú me prometiste Que este pueblo Iba a cambiar Que se iba a multiplicar Que el liderazgo Que el liderazgo A levantar No iban a estar sentados Iban a movilizarse Y que un año de ahorita Esto va a estar multiplicado No me digas Dios por favor Que me vas a bendecir Ya estoy contento Señor Feliz con lo que me has dado Ya aprendí a manejar No ser bendecido Ya aprendí a vivir con la enfermedad Ya vivo con ella Ya aprendí a vivir en soledad Y triste Con ese concepto Ya estoy bien No me abras una promesa Que me vas a dar un hijo Por favor No te metas ahí Señor No me digas que me emocione Porque me vas a dar hijo Ella dijo Actualmente Como la versión de inglés Dice No me mientas Porque Ya he Pasado por varias Etapas Y he dicho lo mismo Y nada ha pasado No me mientas Señor Diciendo que esta iglesia Se va a tornar En una mega iglesia No me des otra vez La palabra Porque voy a ser esprich Que nos vamos a multiplicar Y que vamos a multiplicar Y que vamos a tomar La ciudad Y que una cosecha Se va a multiplicar Estoy cómodo con lo que tengo No me traigas otra vez Es la misma cosa Que me vas a bendecir En lo sobrenatural En las cosas Que no suceden Que normalmente no suceden Pero que van a suceder Que aquellos Que se fueron de la iglesia Van a regresar Y van a ser edificadores Del reino No por favor Señor Siente hermano Siente Abroche su cinturón Les voy a caer fuerte hermano Y algunos de los esposos Están bien emocionados Ay voy a ser papi En un año Que no es cierto Que usted puede ser Bueno en un área Y un desastre en otra área Puede ser un adorador Bueno Buena Buena Porque es mujer ¿Verdad? Y luego una mala esposa Por acá Puedes tener mucho dinero Acá Pero ser miserable Y no feliz En este otro lado Tal vez tengas Un millón de dólares En tu posesión Pero Vives una vida De miseria Le predico bien hermano Puede ser muy perfecto En una área Acabas de tener Un bebé nuevecito El matrimonio Está cayéndose No están diciendo Nada Respiren hermano Respire Respire Puede ser perfecto En una área Y tener cosas En tu vida Bien imperfectas Puedes tener Algo bien Positivo Y bueno En este lado Buenos padres Pero Tu salud Un desastre Esta mujer Era importante Noble Noble Todo bien Todo bien De este lado Pero no tenía hijos Había vivido Toda su vida Posiblemente Con una promesa O con la fe De que ella Iba a tener hijos Y llegó a un punto En esa promesa Que llegó al tiempo De aceptarlo No va a suceder Al cabo Vale más ya Ni pensarlo Sé que Dios Lo prometió Pero Nada ha sucedido Sé que Dios Lo prometió Pero nada ha sucedido Así va a ser Tú me dijiste Que este hombre Iba a cambiar Señor Pero pues ya viste Que no cambia Ya me conformo I'll rest With that Ni para qué Seguir orando I'm okay With that Ni para qué Pedirle al Señor Porque ya sé Que la contestación Es no Yo sé que voy A la iglesia Pero no siento Nada Y me voy a conformar En no sentir La presencia Yo sé que siempre Voy a la iglesia Y me presento ahí Y me siento bien Pero no tengo Compromiso con Dios I know I always go to church And I sit there And I hear the word And everything But it's I just don't want Commitment with God Porque estoy enamorado Con las cosas del mundo Porque estoy enamorado Con las cosas del mundo Estoy atado a mi trabajo A lo material Y no puedo desatarme de esto Aunque Dios me ha prometido La gloria Me ha prometido Que su poder Va a ser magnificado En mi vida Y que voy a ser contento Y voy a ser alegre Pero descanso Con la realidad Que el sueño No se ha realizado En mi vida Even though God has promised To me All these things Were going to happen But I'm just going to Rest that it's not It hasn't materialized And it's not ever Going to happen Anyways Listen Listen That's one If you read For the sake of time In the same chapter If you read Pero no ahorita Okay God gives her a son Dios le da el hijo She's actually In 12 months She's holding the baby Ya para el año Cuando el profeta dijo Ella ya trae su bebé And she's happy Because she has a baby But what happens Y está feliz Porque trae Cargando a ese bebé Guess what happens To the baby Que sucede Que creen que pasa Has a headache Con el hijo Ya grandecito El chamaco Pues no le da Un dolor de cabeza And the baby dies Y el hijo muere So te lo da Y ya Boom He gives it to you And then He takes it away God says I'm going to give you A whole bunch of people Then I'll cause a division And I'll just Shake the church Dios dijo Te voy a dar mucha gente Y luego viene la mucha gente Y luego te sacan gente Se divide Y te la quito Nomás para asegurarte A ver si estás confiando En mi palabra Que yo soy el Dios Que puedo traer Miles de personas Y establecer mi reino Solo quiero ver Ver si tú Sigues creyendo En el sueño Aquel que yo te di O te estás conformando Con menos Porque muchos cristianos Se conforman Con menos Muchos cristianos Dicen No sé ni para qué Fuimos a la iglesia Esta mujer Dijo Siervo de Dios No me digas Que voy a tener Un bebé Y voy a cargar Un hijo Ya estuve En eso Me lo prometieron Nunca llegó Ya no quiero Que me vuelvas A prometer Ya no quiero Sufrir más De levantar Mi esperanza Bien en alto Y luego nada Sucede ¿Alguien ha estado Ahí antes? Aleluya Levanta tu mano Si tú has estado En una situación Parecida Donde viene La desilusión Porque lo que tú Pensaste Que iba a suceder Lo que te dijeron Que iba a suceder No sucedió La Biblia nos dice Que esta mujer Preparó un cuarto Para el siervo Del Señor Ella tenía Sus finanzas Bien Estaba bendecida Pero no tenía hijos Su esposo Ya era viejo Dice la palabra Y tal vez Ya había pasado El tiempo De que ella tuviera hijos Ella ya ni Pensaba Ya era Fuera de Preguntar Esas cosas Déjame ponérselo De esta forma Ya era imposible Que la mujer Pudiera dar a luz Los médicos Le dijeron Olvídate Ve a tu casa Tómate dos aspirinas Tú ya no puedes Y si el profeta Te dice que vas a tener Uno No le creas No se puede Ya Si han pasado Años y años Y no has tenido Eso Y Dios te conecta Con un profeta Que te dice Que va a suceder Necesitas entender Que el Dios que servimos Es un Dios de promesas Pero si no le conoces Si tú no tienes Una verdadera relación Con Dios Entonces no va a suceder Nada No vas a ser Procesado Si tú no te mueves En el área de la fe Hay algunas cosas Que suceden Porque Y aquí Estoy repitiendo Me Y me Y me Y me Me repito Me repito Hermanos Hay cosas Que usted ve En lo exterior Pero eso exterior Que usted ve Con el ojo natural No tiene nada Que ver Con la fe En lo que Dios Ha puesto En tu corazón Miren lo que sucede En la palabra Cuando la gente Empieza A poner Su vista En su ojo Mateo 14 13 He says Mateo 14 30 14 30 En el Mateo He said But when he saw He's looking He's using his eyes When he saw What the wind He was afraid And beginning to sing Cry out Lord save me Using his eyes See when you use your eyes You're going by what you see Miren Dice Pero al ver El fuerte Viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Él empezó A ver Las circunstancias When you see The things With your natural Cuando usted Ve las cosas Con el ojo Natural And you're not Trusting God To fulfill That promise In your life Confiando En Dios Para que Dios Cumpla La promesa En su vida Su fe Va a Menguar En este caso Pedro Se empezó A hundir Porque vio Los vientos Fuertes La tempestad Y dice No hay manera De que Yo pueda Caminar en el agua Yo me voy A hundir Y empieza A aclamar Y decir Señor Sálvame Porque empezó A caminar En la Empezó A basarse En lo que Estaba viendo Dígale al vecino Estos siguientes 12 meses Dios va A voltear Tu vida De una manera Que no te imaginas Y te lo digo Ahora Miren lo que El ojo Natural No es Lo que Ven Es lo que Dios Habló Si Dios Habló A tu espíritu Es una realidad No me interesa Quien Diga Lo opuesto Crea en el Señor En el Señor Confía en el Señor No importa Cuán imposible No importa Cuán imposible No importa Qué tan fuerte Esa locura Tú y yo Tenemos que Andar por fe Tú y yo Tenemos que Confiar en Dios Y depender En Dios Que aunque no lo veas Con el ojo físico Se va a cumplir En el nombre De Jesús Alguien diga Señor Yo lo creo Yo lo creo El enemigo Que usted ve Hermano No es tan grande Es el estrado De tus pies Él está Bajo tus pies No importa Cuán El enemigo Te ha metido En la mente Que él va a hacer Porque muchas veces Cuando estás esperando Las promesas de Dios El tiempo Es un elemento De desánimo Se lo voy a repetir Cuando tú estás Confiando Y esperando En Dios El tiempo Es un elemento De desánimo Elíseo Elíseo Le dijo A Elías Yo quiero Una doble Porción De la unción Que está en ti Y Elías ¿Qué le dijo? Lo que tú has pedido Es difícil No Imposible Para Dios Pero va a estar duro Porque vas a tener Que entrar En el área De creer Vas a tener Que caminar Muy cerca De mí Dijo Porque si tú Me ves Cuando me vaya Vas a recibir Lo que tú quieres Es algo difícil Especialmente Escucha bien Si tú traes Tus propias Agendas Y estás haciendo Las cosas A tu manera Mucha gente No espera En Dios Dispara La pistola Antes de tiempo Y lo hacen A su manera Y son un fracaso Nada más Porque estás Hablando En lengua No quiere decir Que sean Interpretables Le estoy Predicando Bien Y nomás Porque no son Interpretables Ya no quieres Buscar a Dios Ya no quieres Orar Y Dios te dice No te dije Yo Que yo te voy A dar En mi tiempo No tu tiempo Y tienes que Esperar En el Espíritu Y cuando Mientras Esperas En el Señor Se viene A hacer Algo Difícil Porque Ahí eres Bombardeado Con tantas Cosas Que vienen A tu vida Y la Biblia Dice Que esta mujer No se regocijó Con esa palabra Porque ella Estaba Basándose En lo exterior Ella no estaba Viendo Lo que Dios Estaba Estableciendo A través De esa palabra Ella juntó Se terminó El aceite El potencial De tu bendición Depende En cuantas Vasijas Traigas Para ser Llenas Eso está Bueno El aceite No va a parar Hasta que Traigas La última Vasija Esta mujer Dijo Ya no quiero Otra promesa De hijo El profeta Dijo Yo te necesito Bendecir En lo que No tienes No en lo que Tienes Si tu bendices Al siervo De Dios Le hiciste Un cuarto Le diste Cama Le diste Candelero Ahí le pusiste Todo amueblado Necesitas Necesitas Recibir Bendición De profeta Y te voy a bendecir En el área Que necesitas No en el área Que tienes Cuando viene La bendición Depende En ti Individualmente Pelear Tu bendición Porque el enemigo Siempre va a querer Arrancar La promesa Que Dios Te ha dado Te lo repito Eso que Dios Te ha prometido El enemigo Siempre te va A pelear Para quitártela Y eso es bíblico Porque la Biblia Dice Que cuando la semilla Cae El diablo Viene Y la La roba Él no quiere Que tu recibas La bendición Y esa semilla Hermanos Esa palabra Es el potencial Para bendecirte Aquí está La mujer De Tsunamita Después de los 12 meses Ahí anda Ya cargando El bebé Y ella dice Bueno Y ella dice Wow Pasó Y el chamaco Creció Un día El chamaco Dice Mamá Mamá Me duele Mucho La cabeza No sabemos Que haya sido Tal vez Fue algo En el cerebro Pero El hijo Cayó Muerto Esta es una Promesa Que el profeta Le dio A esa mujer Y el esposo El esposo Ve Lo primero que hace Escuche esto bien Los que no reciben La promesa Siempre hay algo En la mamá Siempre hay algo En la mamá Hay algo en la mamá Que cuando ella Da a luz Un hijo Esa mamá Va a pelear Por ese hijo No importa Qué Y el esposo Le trae al niño Ya está muerto El niño ¿Qué creen Que hace la mamá Se lo voy a llevar Arriba Al cuarto Del profeta Al siervo Al profeta Que me prometió Este hijo Porque Él me prometió Que yo iba A tener hijo 12 meses Y si Él me lo prometió Esto no parece Una promesa Porque ya se me murió Se lo voy a poner Donde él duerme Y le voy a Lo voy a ir a buscar Y le voy a decir Vienes y arreglas esto Porque tú me prometiste Que me ibas a dar hijo Y yo lo quiero vivo No muerto Y la Biblia dice Que Llega la mujer Al siervo de Dios Dice Me prometiste hijo Y ahora se me murió El siervo de Dios Llegó al cuarto Y dice Todos afuera Se pone arriba Del muchacho Ojo con ojo Boca a boca Ahora con En aquel tiempo Nadie sabía Él hizo esto Siete veces Y luego el chamaco Empieza a destornudar Y resucitó El profeta toma al hijo Y le dice Aquí está tu promesa Está vivo Si Dios te prometió algo Está vivo No está muerto Lo que yo te hablé Se cumple Aleluya Aleluya Amén Yo me emociono con esto Hermanos No sé usted Hay gente en la iglesia Que ya lo que Dios te prometió Se te olvidó Se te murió En el corazón Ya ni te acuerdas Se murió una vez Y luego se murió Dos veces En tu casa Pero el Dios Que te lo prometió Aquella vez Tiene el poder Para cumplirte Lo que Él te prometió Y traer resurrección A tu sueño Y traer una iglesia Que no es activa Y convertirla En una iglesia Y construirla En esa iglesia En esa iglesia Que es Jesús Aleluya Y el Señor Puede dar Esa multiplicación Y hacer esa iglesia Mega iglesia Miles de almas Y fundarla Sobre la roca Que es Cristo There's some things That have died In your heart That you have rested And you've just Given up with it Te diste por vencido Ya vencida Hay cosas que Dios te dijo Que ibas a hacer O iban a suceder Y por cosas de manifestación externa Te empezaste a desanimar Porque lo que tú empezaste a ver No concordaba Con lo que se te dijo Pero yo te vengo A decir Que un año de hoy Algo va a suceder En tu vida Ya no vas a ser La misma persona Dios va a cumplir La promesa En tu vida Este va a cambiar Dios El que nunca había ganado Una alma Se va a ganar Miles y multitudes De almas El que nunca servía Para nada El que nunca servía Para nada Va a servir At all He's gonna serve Y va a dar nacimiento A muchas almas Aleluya He's gonna birth A lot of souls Gracias por ese Amén fuerte Thank you for your enthusiasm Your great amen El que nunca alababa Dios Aleluya The one that never Praised God De aquí en un año Va a estar brincando Danzando Gritando Gloria Porque Dios Hace una obra Redentora De la vida De Dios Aleluya A year from now He's gonna be Jumping and Praising God Because God's gonna Pero Dios Está trabajando Because God's Working Dios habla Una palabra God speaks A word Es una semilla Que está sembrada Which is a seed That is sown Pero lo que Dios Ya habló But what God Has already spoken Se va a cumplir It's gonna come to pass No me están oyendo You're not hearing me Si Dios dijo Yo bendeciré Tu casa Tú y tu casa Serán salvos Dios lo va a cumplir If God said I will bless your house You and your house Will be blessed God's gonna do it Aleluya La cosa está En creer en lo imposible The thing is That we have to believe That which is impossible Y movernos por fe And move by faith Y declarar las cosas Que no son And declare those things That are not Como que si ya son As though they aren't El Señor me Me habla muchas veces Por medios sueños Sometimes the Lord Speaks to me Through dreams And I had a dream ¿Por qué no pones El Salmo 1 Versículo 3 Y esto es lo que Me decía el Señor En el sueño Psalms 1 Verse 3 And this is What the Lord Showed me In a dream And the Lord Told me Share this With the body With the church Si ellos quieren Ser bendecidos If they want To be blessed Ellos tienen que Hablar la palabra They need to Speak the word Siempre la he Predicado Pero nadie Me hace caso And I've always Preached that But nobody Listens to me Pero esta vez Como tres veces Me lo repitió En el sueño Ya cuando me lo Repite tres veces Dije He repeated it To me Three times In the dream And I said Okay I got it I got it No se me Olvidar tu sueño Y me levanté ¿Cuál era el sueño? I said I won't forget This dream And I woke up Which was the dream? And I said I'm going to Tell the church Because there's A lot of you That God has Promised a lot Of things To you And they have Not been realized But not because God can't do it No se han realizado Porque no lo Estás hablando They have not Been realized Because you're Not speaking Life Y me dice El Espíritu Santo Diles Muéstrales Tells me In the dream Show them This psalm Este se habla Del hombre Que es bendecido Bienaventurado Y bienaventurado Dice He shall be La catrice Será como El árbol Plantado Por los ríos A water That brings For its fruits In season Whose leaves Also shall not With it That's talking About something Dice El hombre Bienaventurado El varón Bienaventurado Dice Que será Como el árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y que todo Lo que haga Prosperará And I said But all the leaves And new harvest They seem to be Dried Some have become A rock On the chair Already Dile a mi pueblo Que diga Esta palabra And he said Tell my people To declare This word And I said Okay I'll tell them Dice And whatever He does Dice Y todo Lo que haga It shall prosper Prosperará Les voy a hacer La pregunta I'm gonna ask you a question How many want to be Prosperous Repite La palabra De Dios Esta es una Promesa Diga Conmigo Por favor Dígalo Conmigo Todo lo que yo hago Prosperará Dígalo otra vez Y todo lo que yo hago Todo lo que yo hago Prosperará Si Dios dice que estoy bendecido Estoy bendecido Yo soy la cabeza Y no la cola Yo estoy arriba Y no abajo Yo voy a ser como ese árbol Diga Yo voy a ser como árbol Que está plantado Junto a corrientes de agua Yo estoy plantado En corrientes de agua By the blood of Jesus And by Jesus himself Aleluya Recibo mi nutrición Y mi fuerza Porque es a través De la sangre de Jesús And when I bring My fruit Aleluya Y cuando yo desfruto I'll bring it in season Lo voy a dar A tiempo And I'll bring it Out of season Aleluya I'm sorry Out of season In season and out of season Y a tiempo y fuera de tiempo And my leaf Somebody say My leaf Alguien diga Y mi hoja Will Not Wither Away No cae No se secará Levante su mano Y diga Mi hoja Mi hoja Will remain green Mi hoja Permanece verde It will remain healthy Permanece saludable It will give Plenty of fruit Aleluya Bastante fruto I am a tree Yo soy como un árbol Planted by the river Plantado junto a las corrientes De las aguas Estoy bendecido And I shall bring fruit Y daré fruto I shall bring Many fruit Aleluya Daré mucho fruto And everything That I do Y todo lo que haga Prosperará Aleluya 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 Give the Lord a praise Dele al Señor Alabanza Give the Lord a praise Dele al Señor Alabanza Aleluya Aleluya Play a piano Cierre sus ojos Escuchen Este mensaje No es para todos Como dije No es una madre Con seis hijos Un mensaje De mucho éxito No es para todos No es para todos No es para todos No es para todos Pero puede ser aquel Que tiene un sueño Que nunca ha llegado A dar fruto Nunca ha ganado Una alma Para Cristo No tiene la gracia De hablar Palabras de esperanza A otros Porque tú mismo Estás sufriendo Estás set Yo te estoy hablando A tu espíritu Hoy Este día Te voy a decir Esta palabra Así como el profeta Lo habló Te lo voy a hablar A tu espíritu And I'm going to tell you This words Just the way The prophet spoke I'm going to speak To your spirit A year from now Twelve months Tú vas a dar frutos Tú vas a Procís Tú vas a ser una persona Diferente Tú vas a ver la gloria De Dios en tu vida Como nunca Si ahorita Eres un guerrero De oración Deja que Dios Ponga esa palabra Profética En tu cepilla En tu vientre En tu mar Let God Give you That seed In your womb Your spiritual womb Porque tú vas Porque tú vas Tú vas a dar fruto En lo sobrenatural Cuando el hombre Decía No se puede Cuando el hombre Decía It cannot be done Cuando los médicos Dice No es natural When doctors Say it's not normal Dios dice God says Para mí Nada es imposible There's nothing Impossible for me Hay personas Hay personas aquí Que han tenido Un sueño There's people Here that have Had a dream Que Dios Los va a usar That God Is going to use You Que tú vas a ser Una persona En ministerio Grande That you're going To be in a Great ministry Levanta Levanta tu mano Si tú eres Esa persona Que Dios Ha hablado Una palabra Tu vida If you are The person That God Has said That he's Going to use You In the ministry Greatly Lift up Your hand I want you To stand up Because I'm Going to speak A word To your spirit If God Has spoken That to your Spirit Stand I'm going to Speak that Word to your Spirit This day In the name Of Jesus This is what The Lord Says to your That which I spoke To your Life It's going to Come to pass Exactly the way I promised it And even though You cannot See The manifestation Of my Promise This is what God says I am a God of Promise This is Not for Everyone This is For those Who have Had a dream That has not Been realized In your life This is what The Lord Speaks to your Spirit Tonight Wait From here In one year In one year You are going To see You are going To see My hands Upon your life That which was Impossible You are going To see it Realize And I am going To use Your life Receive That word Of blessing From the Servant of God Tonight Because What happened Is that dream Became dead In your life You were Okay With a thing That it was Not going to Come to pass And perhaps You came to This service And while I Been talking You've been Struggling And saying Don't Pastor Don't talk Like that Don't revive That in me But the God That has given Me All of my Dreams Realized Now tells me Your dream Is going to Come to pass From here In a month From now In a year From now In a year From now You are going To see the Change You are going To see a Great Transformation Your home Is not Going to be The same Because I Will Put my joy In your home Because joy Will come to Your home My peace Will come to Your home The blessing Will come to Your home Oh Gracias Levanta Your hand And say I receive That word I receive That word In the name Of Jesus I receive That word Hay personas Que Que el enemigo Ha robado Esa semilla There's people That the enemy Snatched away The seed Y tú ya Estabas contento Con lo más Lo que has recibido Hasta ahorita And you were just Happy with What you have Now Pero dice El Señor No es así But the Lord Says It's not like that Dile a mis hijos Tell my children Que repitan Este salmo Uno Tres For them To repeat The salmo One Verse three Que comiencen A hoy Confesar Todo lo que yo Hago Será Próspero That from now On Every day They start To confess Everything That I do Will prosper Start declaring Everything I do From this moment On Will be Próspero Everything That I will Do Will prosper Will be My finanzas Serán Bendecidas My Financias Will be Blessed My Family Will be Blessed How many Of you Need That dream At work Lift up Your hand If you need That In your job In the name Of Jesus Today I speak To your Jobs I speak The supernatural At your job That God Will multiply God Will multiply The blessings Of God Will come Upon his Children Receive 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 I feel The presence Of God In this land There's something sweet Going on I want you to get Off your seat esa mujer llevó su bebé y se lo llevó a la cama allí donde estaba el siervo de Dios porque esa mujer era una mujer de Dios sabía que lo que Dios promete Dios da y cuando Dios da Dios da vida y te lo da realizado yo quiero que tú tomes un paso de fe que tú vengas a este altar y tú comienza a orar y clamar y decir Señor lo que tú me prometiste Padre lo que me has prometido open your mouth and say what you promised me that your glory was going to be poured upon my life that your glory was going to come upon my life like never before tú eres el que ordena mis pasos tú eres el que ordena la unción sobre mi vida tú eres el que ordena la unción sobre mi vida y yo sé que estoy caminando en los tiempos de Dios and I know that I'm walking in the times of God lift up your voice lift up your voice because there is an anointing there is an anointing, a multiplication here there is men and women that God's calling for kingdom there's promises that were dead there were dreams that were dead but I tell you in a year from now a way for an answer from God one year from now you're going to be moving into your ministry you're going to be moving into your promise vas a estar moviéndote te vas a mover en el ministerio en la promesa porque tú le estás sirviendo a un Dios de promesa because you're serving a God of promise un Dios de pacto a God of providence y así como Dios prometió and just like God promised just like God promised it will be realized in your life move in that promise maybe all you've got is a word y no miras nada más dice el Señor muévete en fe en esa palabra muévete en fe en esa palabra Dios dice levántate 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 y camina rise up and walk camina en mis promesas rise up and walk in my cross porque yo hacé haré cosas grandes because I will do great things que tú conoces que tú no has conocido no has visto that you have not seen tu ojo no los ha visto tus oídos no han oído las cosas que tengo your eye has not seen your ears have not heard what I have prepared for you hay jóvenes aquí que Dios está llamando para el ministerio there's young people that God's calling to a ministry tú vas a hacer una revolución una revolución you're going to make a revolution vas a hacer una revolución aquí en Corpo you're going to make a revolution here in Corpo multitudes vienen multitudes will come multitudes will come y todo lo que tienes es nomás una promesa and all you have es nomás una promesa es nomás una promesa es nomás una promesa dice el Señor camina en esa promesa the Lord says walk in that promise porque de aquí en un año porque de aquí en un año porque de aquí en un año vas a ver la gloria de Dios como nunca vas a ver la gloria de Dios como nunca nueva cosecha prepárate new harvest get ready prepárate nueva cosecha new harvest get ready oh estamos para movernos en lo sobrenatural we are about to move in the supernatural carrabasaya rabacaya rabacaya carrabasaya carrabasaya oh si Señor carrabasaya 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 se renueva cada mañana sobre tu vida cree que soy tu padre y que ya no eres huérfano más cree que por medio de la sangre del corazón creelo 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 en tu espíritu creelo cree que todas tus necesidades son suplidas conforme a mi la iglesia sin gloria no importa lo que los médicos han dicho no importa lo que los médicos han dicho creelo que no eres un extranjero y al venerismo si no eres conciudadano y miembro de la familia de Dios cree que yo te escogí y te puse nombre y mío eres tú cree porque al que cree todo le es posible aunque andes por las aguas por las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás cree en el nombre de Jesús por mi fidelidad ahora yo le hablo así como el siervo de Dios habló a ese bebé que estaba muerto yo le hablo vida a este niño I speak I speak life to this child I speak life to this child in the name of Jesus and I declare that you will live I speak life resurrection resurrection power of life upon you gracias carrabasaya rabacaya kirarabasaya carrabasaya rabacaya carrabasaya 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 todo espíritu de muerte uche y se va se va hoy hoy hablamos vida de resurrección sobre este niño carrabasaya rabacaya carrabasaya en el nombre de Jesús poder de Dios poder de resurrección sobre este niño carrabasaya rabacaya hoy vengo a ti ahora ahora hablamos vida carrabasaya rabacaya carrabasaya mi vida kirarabasaya rabacaya carrabasaya 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 ser sobre todas ustedes van a ver ustedes van a ver la mano de Dios como nunca como nunca aleluya reciban esa palabra del hombre que es el hombre y muévanse en fe en fe declarando las cosas que no son como si son que ya son carrabasaya 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 vengo a ti mis cargas de dolor hoy vengo a ti porque tú eres mi sustento Dios corre fuerte eres mi vida eres mi fiel compañía hombre recibe sobre toda temesan recibe el toque de Dios sobre toda la basaja quiera la basaja de la sobre toda enfermera recibe recibe esa promesa esto es para ti esto es para ti sobre todas mis pantallas recibe recibe y eres rey sobre toda temesan recibe recibe la sanidad sobre toda el desde tu cabeza hasta la punta de tu piel el hombre de Jesús corra vacía y eres rey sobre todas circunstancias sobre todas mis pantallas oh gracias 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 señor gracias 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 it's a promise it's a promise of God receive it receive it it's for you this promise is for you Es para ti, es para ti Acuérdate lo que te voy a decir Dios no va a llenar a personas que ya están llenas Remember what I said Dios no va a llenar a personas que están vacías Que necesitan la promesa de Dios Que necesitan algo que se realiza God's going to feel Those people that are waiting for that promise To be realized in their lives And if you have come empty And you say Lord fill me Fill me up The Lord's going to fill you up The Lord's going to fill you up Receive 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 Doble, 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 doble Unión sobre tu vida Toca, toca Toca, Espíritu Santo God's Holy Spirit Adoración número uno It is It is Toca,oria God's Holy Spirit Toca, staggering Toca, cae Death Toca, cae 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 si Dios te dio una palabra Dios la va a cumplir he's going to fulfill it dame tu mano dame tu mano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora yo imparto una unción sobre tu vida aquello que el enemigo había robado aquella semilla que el enemigo había robado como promesa ahora a seed that the enemy had stolen now in the name of Jesus I speak hope I speak the joy of the Lord and I declare that you will rise up from your circumstances and that which God has promised to you it's going to come to pass it's going to come to pass start to declare I receive it I receive that promise I receive that blessing say I will not be empty I will deal with the glory deal with the blessing of God because I'm a child of God declare it say everything that I do will prosper everything that I do will prosper there's an anointing in the house today there's a strong anointing people that came empty the Holy Spirit is filling you will grow up I receive that promise you will hear that you will hear that you will have to be you will hear that you will hear that Aquí, rodeado de tu santidad, aquí no encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación. Y en tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación. Y eres tú mi gran amor, y la razón de mi existir, y eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. Levanta sus manos y diga, he aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad, aquí no encuentro mi lugar. Te has convertido en mi hogar, en tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio. Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación. Y en tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación. ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi salvación? ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿Alguien quiere depender de Dios aquí? Quiero que levantes tus manos ahí donde estás y le digas Señor, quiero ver tu gloria, 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 quiero ver tu gloria. ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Quiero que le digas ahí donde está lo que tú quieras, lo que realmente sale de tu corazón esta noche, tanta presencia de Dios aquí. El Señor ha estado cambiando la iglesia a otro nivel y la gente se ha estado volviendo apasionada y desesperada por la presencia de Dios. Y hay gente que reconoce esto porque en otro tiempo lo vivió y algunos lo perdieron, pero ese es el tiempo de ser conectado a un nivel nuevo, hablo de un nivel de su presencia. Hablo de gente que cuando escucha el nombre de Jesús su corazón palpita.